bueno acá estamos en la ciudad escobar vamos a hacer una base para una prefabricada de 9 metros por 6 ya hemos hecho una platea de hormigón de tosca de 30 centímetros y ahora estamos haciendo el muro de contención que va a contener todo el hormigón con ladrillo block podríamos haberlo hecho con madera pero bueno en este caso el cliente no quería quería que todo alrededor tenga todo ladrillo block así que bueno vamos a ir mostrando paso a paso cómo vamos a hacer esta base bueno acá ya podemos ver que hemos hecho todo el muro de contención toda la vuelta esto tiene 6 20 de ancho por 9 40 de largo allá hemos dejado el lugar en donde no va a estar lleno porque ahí va el sector del baño que después cuando esté la prefabricada instalada se va a aceptar estar haciendo el desagüe bueno ahora hay que instalar hay que poner el nylon 200 micrones y la malla encima bueno acá ya hemos terminado todo el muro de contención con ladrillo block hemos puesto la malla encima la hemos atado acá ya están todas las reglas colocadas a nivel para mañana cargar allá quedó el sector del baño que después lo vamos a rellenar cuando tenga el desagüe ya está el nylon 200 micrones y bueno mañana a la mañana ya vamos a arrancar a cargar acá y por la tarde vamos a arrancar por allá así que bueno mañana será el vídeo cuando estemos cargando todo este toda esta platea es para plantar una prefabricada bueno hemos concluido con esta tarea con este trabajo que hemos realizado acá en la zona de escobar hemos vertido casi 8 metros cúbicos de hormigón en total quedó una una buena platea de 12 centímetros de espesor vamos a instalar una prefabricada acá bueno hoy es el día de estar curando sella todo esto lo terminamos de cargar ayer hoy vinimos a hacer algunos retoques nomás pero bueno hemos terminado el trabajo aquí acá como les expliqué este es el sector del baño en donde después tenemos que hacer todo lo que es la interacción del desagüe y después bueno vamos a rellenar es aconsejarle también hacerlo antes pero bueno en este caso la empresa que va a instalar la casilla lo hace después así que bueno nosotros tuvimos el trabajo solamente de rellenar esta platea así que hemos concluido un trabajo en total de 4 días con el movimiento de suelo que hicimos tiramos 25 metros cúbicos de tierra más el cajón que hicimos todo alrededor y 8 metros cúbicos de hormigón así que trabajo listo ahora que vengan a colocar la casilla y ya está después vendrán etapas de revestimiento carpeta todo lo que viene después ya está después vendrán